Los guatemaltecos se llevaron el octavo torneo centroamericano de bicicross 2013 que se realizó en Guatemala el fin de semana anterior. Fue un evento de primer orden a nivel centroamericano, ya que solo acá se cuenta con este tipo de pista, donde todos son bienvenidos y pueden usar las instalaciones sin ningún costo, dijo Zaid López, presidente de la Asociación Nacional de BMX guatemalteco. La categoría élite masculina la ganó el seis veces campeón Chapin, Hugo Martínez, tras un duelo con el tico Oscar Solís, multicampeón de ese país y quien llegó tras recuperarse de una lesión en el tobillo que lo mantuvo fuera los últimos tres meses. Mientras que en la rama femenina élite, la ganadora fue la guatemalteca Andrea López, quien dominó cada uno de los tres hits que se compitieron. Por otra parte en la categoría libre expertos, el primer lugar fue para Demetrio Arreaga también de Guatemala. Participaron en esta competencia además de Costa Rica y Guatemala, ciclistas de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panamá y estuvieron invitados dos mexicanos, quienes obtuvieron posiciones de podio, sin embargo al ser centroamericano no podían ser premiados.